El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, ha asegurado hoy que el hospital psiquiátrico de Vétera no va a desaparecer ni se va a abandonar a nadie en relación a los enfermos mentales que residen actualmente en él y a las informaciones publicadas en los últimos días. En el Pleno se ha explicado que la Diputación establece una tasa de 2.196 euros como valoración del coste al mes de la estancia en el Pleno del centro hospitalario, pero lo que cada paciente efectivamente abonará será una media de entre 150 y 200 euros al mes. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Ruz, lo explicaba así esta mañana. Queden tranquilos de que va a seguir, queden tranquilos que haremos todo lo posible para transferir y queden tranquilos los familiares de que no vamos a abandonar a nadie, pero que vamos a intentar que no haya más. Porque si estamos ampliando nunca podremos, nunca podremos llegar a un acuerdo con la Consejería. Y eso lo dije aquí y lo mantengo. Vamos a mantener, no a ampliar. Yo creo que el Gobierno ya lo ha dicho. El Gobierno ha dicho, señores, no tiene que haber duplicidad en servicios. Segundo, esa inquietud, lo que yo sí que diría que no se desinforme a la gente porque al final la gente ya no sabe si vamos a cobrar 2.400 euros, eso ha sido desinformación. Hemos hecho lo mismo que hace la Generalitat. Mantener, aprobar unas tasas que son las mismas que ha aprobado la Generalitat. Y luego las personas que no puedan estarán ahí. Y si no cobran nada estarán gratuitos sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.